Si ahora tenemos que traer la dunza, ¿por qué no lo tomamos cuando lo teníamos a nuestra merced? Ese es exactamente mi descontento con la orden, pero desgraciadamente no tenía el menor interés en ese momento. ¿Pero por qué mandarnos a nosotros a su búsqueda? Los siluos podrían hacerlo sin problema. Porque ya no tenemos la ventaja que teníamos cuando Mako Kimato tenía el rastreador en su armadura, sin contar que el brute que fue asesinado por Mako Kimato fue Talcata. No me digas que Roku se dio cuenta. No solo se dio cuenta, está usando todo lo que tiene para buscarlo, y según por lo que escuché, Mako Kimato tendría más suerte si lo encontramos nosotros. ¿Le molestaría si busco unos viejos campanitos de Talcata? Si encuentras algo, no dudes en comunicarte con nosotros. ¿Sabes que sigue siendo mal visto interrumpir objetivos? ¿Permitir que el parásito salga? No tiene nada de necesidades para contener un problema así de grande. Bueno, gracias por el aviso, pero ahora se llamaría la atención del Covenant sabiendo que estamos mandando tropas de contención en esos puntos. Naturalmente no me interesa que puerta nada, pero cuando se trata específicamente de este parásito, ni siquiera piensen que no romperían esta asociación solo por liberar esta abominación. Lamento interrumpir lo que estén hablando, pero Mako Kimato no puedo faltar a la sesión de entrenamiento. Claro que sí hay problema, Ro. El director no está nada contento con la interferencia en esas torres. Por supuesto que les permito desactivar esas malditas torres. Pero mientras yo esté en esta galaxia, eso nunca va a pasar. Por mí te puedes ir a la... Siendo alguien de ciencia no razonas lógicamente ante el peligro que representa realmente esto. ¿Es tan difícil entender? Eso tiene sentido para mí. No estamos preparados para enfrentarnos con ese tipo de cosas. Esta cosa es genial. Una lástima la capacidad de disparos, pero es bueno saber que de todos lados solo necesito un disparo. ¿Por qué tu madre no te ha quitado eso? Mako Kimato dio el suyo a cambio de traer sus cosas, así que me permitieron quedarme con esta. Supongo que en todo caso está en buenas manos. Y más si vas a ser la nueva francotiradora. ¡Hey! La escopeta sigue siendo mi favorita. Aunque es bueno saber que de cuanto a hora, con una distancia considerable, la escopeta es más genial. Dejando este tema de lado, ¿sabías que ahora vamos a tener a alguien que nos supervise en misión? ¡Wow! ¿Quién y por qué? El director cree que estamos tratando de forma muy amigable a Mako Kimato. También que le estamos dando mucha libertad y por eso este supervisor... ¡Cara de queso! ¿Será que nos acompaña a partir de la siguiente misión? ¡Ah! ¿De verdad él? ¡Él es un estorbo que una ayuda! ¡Ja, ja, ja! Sonaste igual que Mako Kimato. ¡Ay! ¡Cállate! ¿Sabes que es verdad? ¿Estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo? No tengo la más mínima idea de lo que estás hablando. ¿Eh? ¿Dónde está Rogue? Dijo que vendría contigo. Su entrenamiento es pospuesto debido a que serán enviados a investigar la ausencia de comunicación en una base que plantamos hace 12 horas. ¿Por qué no mandar unidades de choque orbital? Eso ya fue hecho y de igual manera se perdió rastro del equipo y no se llevan a Mako Kimato en esta misión. Sí, nada bien para mí. ¿A qué se debe esta decisión? Yo y el sujeto que desfiguré con un rifle de plasma destruiremos un antiaéreo del cuadrante C. Por eso me mi descontento. Sargento Mate está totalmente calificado para dirigir la misión. Además de que ustedes son muy capaces de hacer la misión sin que Mako Kimato participe. Vaya, de verdad pensé que tendría todo el equipo elementos para esta misión. Pero creo que estará bien si tengo a mi carne. Digo, a Mako Kimato a mi mando. No sé por quién sentir pena. Por el sargento o Mako Kimato. Hey, ¿recuerdas que te dije que te callaras? Bien, tómalo como una orden permanente. ¡Gracias! 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 Está claro que es una prueba falsa. ¿Qué demonios pasó aquí? Si. 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 Señor Humano. Tal que asesinamos los hermanos. Si. 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 Si.